El dirigente comunitario Bienvenido Valdés consideró que es necesario un movimiento huelgario a nivel nacional para demostrar, según él, el descontento existente ante realidades que afectan a la mayoría. Nosotros el día 6 tuvimos una asamblea en la capital donde se propuso para para julio otra asamblea general para proponer la fecha de un movimiento huelgario en todo el país, porque a este gobierno eso es lo que hay que hacer, un movimiento huelgario en todo el país, porque ellos ni oyen, ni entienden, ni ven. Además, criticó las múltiples necesidades en las comunidades que componen este municipio. Fíjate en la situación que se encuentran los sectores marginados de San Francisco de Macorís, mira cómo anda el agua, todo eso es contaminación y ellos no ven eso. Y los dirigentes comunitarios estamos cansados ya de visitar las oficinas del gobierno y no nos responden. Con respecto al agua, ese otro grave problema que tenemos aquí incluso hay partes de donde salen por la tubería jabones y cosas así y un bajo a cacá, que eso no tiene nombre. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.